¿Cómo significa eso, Dani? He enamorado tres veces, andar... No, po. No, po. Que concretar es como un besito. Es una cosa puesta. Por ejemplo, usted. ¿Cuántas veces usted se ha enamorado bailando? Una sola vez, pues. Porque es el único que he conocido yo. Solo una vez. Por primera vez. Oiga, y usted. ¿Cuántas veces se ha enamorado bailando? Tres veces. ¿Tres veces? Hay apuntos que era un divorcio, Dani. Vino enamorado tres veces. Pero soy porfiado. Los varones somos porfiados. Oiga, señora Rosa, ¿usted sabía que eran tres veces? Esa risa ahí. Pero entonces lo aceptó. Lo supo llevar ahí, esa carga en la mochila, de saber que se haya enamorado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se tuvo que esforzar el doble quizás para conquistar a Raúl? Sencillamente nomás, pues como soy nomás y ahí se ve como lo... Si no le gusta, se va a tomar. Obvio. Dani, si no le gusta, si no le gusta, se iba nomás por Mari, dime. Sí, es que queremos despedirte con un desafío. Porque tú bailaste tango, pero lo que no sabe la señora Rosa es que tú eres la reina del reggaetón. Así es. Así que queremos hacer el desafío que tú le enseñes a bailar reggaetón con un paso. Es nuestra Becky G del matinal. Sí, es nuestra Becky G. Vamos, Becky G. Ya, ya, mira, les quiero decir que me están despidiendo del matinal, pero como ustedes dos me enseñaron a bailar tango de manera ahí, pero... Atentis, todo es de baile. Y mi ritmo favorito es el reggaetón. Una hasta abajo. Porque yo de verdad he disfrutado del reggaetón. Entonces, para despedirnos de este despacho, necesito que lleguemos hasta abajo, porque yo soy seca. Ah, pero aquí va. Yo le voy a enseñar como ir a la rodilla. Ya, empezamos. Mira, mira el baile. Mira esa cadera. ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! Oye, ¿quién pasita para atrás? Hay que cuidarse. Y usted, Raúl, pero se mantiene en el feste. Mira, Raúl. Bueno, chiquillos, ahí pagué, pagué María, pagué. Los perdí de nuevo, pero pagué con el propósito. Ellos me hicieron los tacos y yo les enseñé. Yo les dije, si esta cabra nunca falla, ni para concluir. En ni un lado, claro. Oye, don Raúl, bien asentado. Don Raúl. ¿Qué le dan hasta abajo? No, usted alcanza. Espérate. Con la Yael, la otra vez, hasta abajo. ¿Cómo? ¿Yael? ¿Es menos abajo? No, jamás. ¿Cómo quiero? Gino, sí, Ana. Sí, yo es con la vaguada. ¿Acaso no te pongo? ¿Acaso no te pongo?